Buena, buena, buena Yeah Yeah ¿Qué dice tú, Luis? ¿Qué dice tú, Luis? Voy a morir Yeah Let's go Joder Yo, 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 yo Sube, sube Sube, sube ¿No se puede subir uno? No, joder Bajo yo, bajo yo Mira, mira que Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se para esto? ¿Qué susto me ha estado, chaval? ¿Cómo se ha parado esto? ¿Dónde estabas?